Música 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 Yozali, moye nga la cana tongo Sokina zangi yangu na kubeba Yozali, ololo ya motemananga Wapi yo Tu ya nyanga mi mokewa komsala C'est fini, tu ya nyanga mi mokewa komsala C'est foutu Ambife, ambife Ambife, ambife Ambife, ambife Yo anana nila Ambife, ambife Yo na apesa ka motema di Ambife, ambife Bife, sete Ambife, ambife Ambife, ambife Ambife, ambife Yo na apesa ka motema Ambife, ambife Ambife, ambife Ambife Ambife, ambife Yo na apesa ka motema Ambife, ambife Ambife, ambife Ambife, ambife Ambife, ambife Ambife, ambife Ambife, ambife Combat Ambife, ambife Ambife Fema Fema Amigo, Amigo, Amigo